Oye, ¿sabes? Quiero contarte algo. Creo que eres muy Federico, pero aún así te quiero. Bienvenidos al mundo de los Federicos cariñosos. Creo que esta va a ser la guía definitiva, la última guía, como quieras llamarle. Porque, aunque no lo creas en pleno marzo de 2024, todavía hay gente que me dice o me pregunta Federico, ¿por qué no tengo maná y tú tienes un montón de maná? Ay, si supieran que en este juego el maná es lo que debería sobrar. Así que para todos esos Federicos confundidos, este video es para ustedes. Empecemos una vez. Mira, yo no sé si aquí tendrá exactamente esta cantidad, cosa que no creo, puesto que no se pueden ver los otros dígitos. Pero bueno, más o menos aquí redondeando tengo unos 1070 millones de maná. Lo digo porque a veces cuando reviso cuentas me encuentro con que las personas quieren que le mejore todo ese equipo de Kairos. Digo, está bien, veo que tienes monstruos, tienes algunas runas y otras que están para potenciar. Porque si no, no se sabría si son buenas o no. Quiero potenciar las runas y me doy cuenta que la persona tiene no sé cuánto, 200 mil de maná. Yo diciendo, ay, maldita sea, pero si el maná actualmente es algo que sobra, que apesta, que se pudre en el juego, ¿cómo es posible que no tengas maná? Ahí quizás se debe a dos grandes razones principales. La pregunta creo que es obvia, puesto que también hay gente que me pregunta, Federico, ¿por qué tú tienes tantos cristales y yo apenas tengo unos mil? Siempre te lo he dicho, haz de cuenta que estos cristales es la plata que tienes en la vida real. Si gastas más de lo que ganas, obviamente siempre te va a faltar. Entonces, ahí ya es cosa tuya de cómo debes saber administrar tus recursos en este juego. Ay, maldita sea, no sé qué me dio puesto que si narrara mis videos siempre así, me daría como una especie de eh. Pero bueno, ya volviendo al tema, otra vez con el maná. Una vez más, es más que obvio. Si es que gastas más maná del que ganas, no sé, por día o por semana o por mes. Siempre vas a estar en rojo, como se dice en economía o en todo caso creo que se llama en déficit. O en palabras simples, siempre te va a faltar ese recurso. Entonces, ten en cuenta y no sé, pues por ejemplo, ponte un límite ya sea por semana o por mes. Sea cual sea el tiempo, la cosa es que te plantees una cierta cantidad para que digas, sabes que, ah ya, de este número no puedo bajar más. Siempre mi maná debería estar mínimo en una cantidad, no sé, pues ya y ponte según cuál sea tu nivel. No sé, un millón, cinco millones, diez millones, no sé, la verdad es cosa tuya. Yo, por ejemplo, en mi nivel siempre me he puesto que mi límite de maná no debe pasar nunca, o sea, no debe bajar de los mil millones. Bueno, entonces ese punto espero que se haya entendido. Ahora, aunque no lo creas, esta es la parte final. Vamos a ver dónde es que tú podrías ganar más maná quizás del que gastas. Aunque no lo creas, la respuesta es muy sencilla. Simplemente el maná se saca farmeando. Me preguntarás entonces, Federico, ¿dónde me recomiendas farmear para sacar maná? Bueno, desgraciado, cualquier mapa de Kairos es muy buena opción, salvo por supuesto por los mapas o jefes de los artefactos. Ya que lamentablemente hace un buen tiempo los artefactos fueron nerfeados en cuanto a la venta. Si antes, por ejemplo, los artefactos se vendían, no sé, en unos 30 mil en adelante, actualmente creo que se venden más o menos a la mitad de precio. Entre 10 mil a 15 mil, si es que no estoy mal. Entonces, obviamente, nos quedan estas cuatro opciones. Gigantes, dragones, necrópolis y reino espiritual o como le digo yo, Sailor Moon. Según mi experiencia, y bueno, no te voy acá a mentir, no tengo mucho conocimiento acerca de cómo está el maná en cuestión de esta tipa. Ya que en cierta forma no lo farmeo mucho. Pero si nos vamos a los jefes originales, a los viejos, a los antiguos. Debo decir que según mi experiencia, el jefe más regalón de maná siempre ha sido para mí necrópolis. Y de hecho, creo que es en este orden. Primero está necrópolis, segundo dragones y tercero gigantes. Y creo que justamente coinciden en el orden en cuanto a dificultad, puesto que obviamente gigantes es el más fácil, luego le sigue dragones y finalmente necrópolis. Me vas a decir entonces, Federico, ¿cómo uno nota la diferencia en el maná de cada jefe? Bueno, creo que es obvio. Haz un run o varios, por supuesto, no sé, pues mínimo unos 30. A punta el maná que tienes antes de empezar ese farmeo y cuando tengas ya tus 30 runs listos. Independientemente, por supuesto, porque quizás aquí te vas a confundir. El maná que tú vas a ganar no es por el maná que el jefe te da al finalizar el run. Sino más bien me refiero a la venta de la runa que te da ese jefe. Bueno, siempre y cuando en ese run haya sido una runa, porque ya sabemos que a veces el dropeo no siempre son runas. Pero bueno, asumiendo que sí te dropeó una runa, ya sea legendaria o giro, creo que también es más que obvio que una runa legendaria siempre va a valer más que una giro y a la vez más que una de tipo azul. Si no me equivoco, una runa legendaria más o menos se vende por encima de 30 mil, una runa giro más o menos 20 mil y una runa... ¡Qué asco! Una runa, si no me equivoco, azul está algo de 15 mil o 12 mil, si es que no estoy mal. Entonces, una vez más, anota el maná que tengas antes de empezar el run. Tienes ahí el por 30 ya listo. ¿Vende las runas que crees que no te sirvan? Ya ese también es otro tema porque también te he hecho una guía de cómo vender runas. Una vez que vendiste las runas que supuestamente son basura y te quedas con las que son más o menos como que útiles. Y vas a darte cuenta el maná que vas a ganar y eso por supuesto lo vas a comparar con dragones y finalmente con gigantes. Te preguntarás una vez más entonces, ¿qué? ¿Por qué entonces Federico, el jefe de acá, da más maná cuando vendes las runas? Bueno, es simplemente por el tipo de las runas, puesto que por ejemplo acá Necropolis, si no me equivoco, dropea Rage, dropea Will, creo que también Destroy. Y aunque no lo creas, esas runas comparadas por ejemplo con gigantes en sus runas de tipo Energy Blade. Es más, creo que hasta la Fatal se venden muy pero muy barato comparadas con las Rage o con las Will. Pero bueno, una vez más es cosa de que experimentes para mi gusto, otra vez te repito, el jefe más regalón de maná es Necropolis. Más o menos creo que ya estás entendiendo, simplemente para conseguir maná debes farmear y farmear y todo lo que salga basura lo vendes y eso obviamente se convierte en maná. Acá también por supuesto puedes farmear estos mapas, siendo que acá casi siempre es azul o giro. Quizás no consigas mucho maná comparado con gigantes, pero no sé, dímelo tú puesto que esos mapas casi no los farmeo. Y creo que por ahí me dijeron que el lugar donde da más maná este juego estaría aquí, en las Bestias. No recuerdo si este mapa de asalto la grita da buen maná, pero me dijeron que específicamente las elementales son las que dan más maná de todo el juego. Ahora, ¿qué jefe en específico? Ahí sí no te voy a mentir puesto que no suelo tampoco farmear mucho estos jefes. Pero otra vez haz lo que te dije hace rato, haz tu run de por 30, anota el maná que tienes antes, luego de haber vendido toda la basura que te sale ahí. Y sacas la cuenta de cuánto maná ganaste y por supuesto haces la comparación con los jefes de Kairos. Pero al fin y al cabo, una vez más es simplemente farmear y farmear y simplemente vender y vender. Así vas a sacar mucho maná. Y es así como el Federico te lo explica. Bueno, aunque no lo creas, hay más formas de ganar maná porque ya sabes que en este juego, como te dije, el maná es algo que se regala. Por ejemplo, aquí en esta fuente de deseos casi siempre, por no decir siempre, sale maná. Y creo que esta es la cantidad que siempre sale, como vas a darte cuenta acá. No sé qué tiene este mapa, digo, esta cosa está arreglada para mal. Según dice esta cosa, creo que tiene un 25, 28% o 22% de chance. Pero mira, ve, estos chances a ti te parecen que sean un veintitantos por ciento. Más parece que fuesen un ochenta y tantos por ciento. Porque a veces he hecho esa cosa tres veces y me da maná. Bueno, a esta vez no, creo que va a salir energías. Y la vez a que me cae acá, bueno, pues qué te puedo decir. Me da simplemente un monstruo, dos o tres estrellas. ¿Dónde más consigues maná? Bueno, pues si es que estás en un gremio acá abriendo los cofres, también te sale maná. Bueno, acá no específicamente si no me refiero a los cofres de Sitch. Ah, es más, acá perdió Malichus y ganó el cielo que cae. Bueno, muy aparte de eso, como te decía aquí en los cofres, vamos a revisar a ver la gente. Acá sacas trescientos mil de maná y bueno, más maná sacas cuando vienes estas porquerías. Pero vas a ver que aquí sale un montón de maná cuando solamente debería ser un solo casillero por cada tipo. No sé qué tanto les cuesta de que aquí sea solamente un cuadro de maná. Y pues no sé que esté entre quinientos mil y quizás hasta un millón. Y de hecho aquí este señor ganó más de un millón de maná. En este cofre quinientos, ochocientos, novecientos, un millón y un millón cien mil. Así que al fin y al cabo en este juego el maná es lo que sobra. Simplemente farmeas y vendes runas. Participas en eventos porque ahí también sale siempre maná. Y acá quizás te voy a dar una última recomendación. Puesto que por ejemplo a veces en estas tiendas. Yo sinceramente y esto te lo digo bajo mi opinión personal. No te recomiendo, bueno, antes de tocar ese punto. Si te das cuenta acá también la maná. Se podía comprar hasta cinco veces y aquí pues sacas un millón de maná. Pero lo digo en esta parte de acá. Cuando te dan a elegir a ti entre comprar energías ilimitadas o maná ilimitado. Bueno, al fin y al cabo ni siquiera recordaba que esto no era ilimitado. Asumo que más abajo está. A ver, no, no, aquí de hecho no está la tienda de maná infinita. Te lo digo porque a veces sí nos dan esa opción donde tú compras o energía infinita. Hasta que acabe el evento por supuesto o maná infinito. Entonces aquí también debería sacar maná. Si te das cuenta saqué cuánto, 4.2 millones de maná. Y casi casi me quedo sin estas porquerías. Así que papito, una vez más no tienes ninguna excusa para no tener maná. Porque si no seguramente eres un imbécil. Bueno, yo me voy. Pero por supuesto, salúdame a... ¿Qué asco hablar así? Bueno, yo me voy. Pero por supuesto, salúdame a los que ni siquiera tienen un millón de maná. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.